¿Por qué quebró el Silicon Valley Bank de Estados Unidos? El Silicon Valley Bank es, o era, un banco que se destacaba por ser el más utilizado por las startups, o sea, por las nuevas empresas tecnológicas. Y esta semana llegó a los titulares de todo el mundo por haber protagonizado la mayor quiebra desde la crisis del 2008. ¿Qué fue lo que pasó? El viernes pasado los clientes del banco retiraron 42.000 millones de dólares por desconfianza y temor a que colapse. ¡Y esto se va a descontrolar! Cuando empezaron a sacar sus depósitos, el banco canceló todas las operaciones porque era imposible devolverlos todos. Aplicó una especie de corralito. Y ahí fue cuando el estado de California, donde ese banco tenía sede, intervino y lo cerró. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Pero ¿por qué se generó toda esa desconfianza de los clientes? El banco había puesto gran parte de sus activos en comprar bonos a largo plazo, a más de 10 años y a baja tasa de interés. Cuando la Reserva Federal, que es como el Banco Central de Estados Unidos, sube las tasas de interés, empezaron a perder. Frente a esta situación, la semana pasada, el banco además necesitaba liquidez, cash, dinero disponible. Por eso, salió a vender estos activos cuando su valor estaba bajo y volvió a perder plata. ¡Ay, no! ¡No! A todo esto, una calificadora de riesgo les bajó el puntaje. Y después, los directivos del banco directamente empezaron a vender acciones de la compañía para conseguir la liquidez que necesitaban. Todo esto generó un desplome del valor de las acciones y ahí es donde se provocó el pánico en el que los clientes fueron corriendo para sacar sus depósitos. El que sí la hizo bien fue el CEO del banco, Greg Becker, que dos semanas antes había vendido sus acciones por 4 millones de dólares. Después quebró otro banco, el Signature Bank, y por temor a que el colapso del Silicon Valley Bank desencadena una corrida bancaria y una crisis financiera mucho mayor, el gobierno de Estados Unidos salió al rescate. ¿Al rescate de quién? De las empresas que tenían sus depósitos ahí y no los habían podido sacar. La Reserva Federal funciona entonces como un prestamista de última instancia, como un garante de esos depósitos. Y el presidente Joe Biden salió el fin de semana a aclarar que el sistema bancario es seguro. Mejor no aclares que oscurece. Lo cierto es que el gobierno norteamericano fue rápido para salvar a esas empresas, en su mayoría tecnológicas, las mismas que hace meses vienen despidiendo a sus trabajadores de a miles y amenazan con más despidos. Les cuento un secreto. Para esas familias no hubo ningún rescate. ¿Cómo es entonces? ¿Cuando hay ganancias, son de los pocos bancos y empresas y las pérdidas se socializan? Les dejo un último dato importante. Oye, oye, despacio, cerebrito. No es casual que el colapso se produjo en el Silicon Valley Bank, que tenía la mitad de los depósitos de las startups a nivel global y que habían crecido muchísimo en 2020 y 2021. El boom de estas empresas se dio porque la inyección de dinero que hizo el gobierno en pandemia para que la economía se moviera se dirigió en gran parte hacia las acciones de estas nuevas compañías. Pero eso no significaba necesariamente que iban a ser rentables. Y acá viene el tema de debate. La suba de las tasas de interés por la Reserva Federal, que pasaron prácticamente de cero a 4,5% en el último año, que para Estados Unidos es un montón. Esto empezó a mostrar sus primeras consecuencias al pinchar esta burbuja de las tecnológicas y poner en riesgo un sistema bancario poco regulado. El colapso del Silicon Valley Bank. ¿Puede ser la punta del iceberg de una nueva crisis?